El contratiempo consiste en el alternarse de una pausa en el tiempo fuerte y de una nota en el tiempo débil, o ya sea en las subdivisiones. Las pulsaciones se marcan en un electrocardiograma. Notas y silencios se marcan en la partitura. Son las pulsaciones los latidos del jazz mexicano. Contratiempo Jazz se encarga de marcar las figuras contenidas en la escena del jazz mexicano. Nota por nota, compás por compás. La sangre, la información que bombea la música. Noticias, fotografías, semblanzas, lanzamientos, festivales y más. Entérate de la escena del jazz nacional. A través de nuestra página oficial y redes sociales. Contratiempo Jazz. Las pulsaciones del jazz mexicano.